Información de servicio para habitantes del municipio de Bello, la Secretaría de Salud publicó el listado de las personas potencialmente beneficiarias al régimen subsidiado en salud. Para este mes son 8.044 personas que integran la lista de elegibles para pertenecer al régimen subsidiado. Los listados están publicados en los puntos de atención de las nueve sedes de la S. Bello Salud y en la EPS. Quienes se quieran afiliar deben acercarse a la Secretaría de Salud de Bello, ubicada en el barrio Manchester, estar identificado también en la encuesta del CISBEN, versión tercera, y tener puntaje entre los niveles 1 y 2.